Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, inició su campaña en Lagos de Moreno, Jalisco, al que calificó un lugar emblemático. El aspirante del Partido Naranja se comprometió a trabajar para ganar las próximas elecciones. Dijo que, a diferencia de la vieja política en Movimiento Ciudadano, están respetando los tiempos de campaña, pues están iniciando como lo marca la ley. Aseguró que en 90 días le dará la vuelta a las elecciones. Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco y en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial, jugando limpio, jugando derecho. A partir de hoy me va a conocer México y va a conocer lo que va a pasar. Jorge Álvarez Maínez prometió trabajar a favor del progreso del país. Sergio Naranjo, RTV Más Noticias.